Nos da muchísimo gusto estar con Tenors Huerta, hoy una noche dorada para güeros y para ti también. Así es, estoy súper contento de que a los güeros nos haya ido tan bien. Mejor peli, mejor director, sonido, el ceviche que ganó, no por nuestra peli, traidor. Oye, pero... Pero ganó. Sí, cuáles, la verdad es que es un agasajo, una película que el día... la triunfadora de la noche. Sí, no, la verdad es que es un orgullo tremendo, una alegría, no sé, se va a oír cursi, pero cuando vi a Sebastián subir por eso a Ariel hasta me puse a llorar. La verdad es que sí, y bueno, por supuesto que hiciste un gran trabajo, estos güeros te llevaron a un lugar muy especial, no solamente en México, pero creo que se corona, ¿no?, esta noche. Totalmente, totalmente, sí es la cereza en el pastel, era, o sea, ganar Berlín, ganar San Sebastián, ganar todos los festivales que se han ganado. Por supuesto que es halagador, por supuesto que te sientes el que tú las traes, el tú runtuntún, pero que en tu propio país te lo reconozcan. Y bueno, híjole, sí es la cereza en el pastel, sí es, sí adquiere un valor mucho mayor y una potencia más entrañable, el que en tu país, con tu gente, con tus compañeros de profesión y tus cómplices en la vida, te lo aplaudan, te den un premio y te digan, ¿sabes qué, carnal? Felicidades, híjole. ¿Cómo vas a celebrar hoy? Bailar, pasarla bien, disfrutar con los güeros, irme a echar unos tacos al rato y dormir temprano porque mañana tengo que cuidar a mi bebé. Muchas gracias, senor, felicidades, muchas gracias.